Novena a San José. Cuarto día. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para empezar todos los días. Oh glorioso Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra a la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias. Primero, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad. Segundo, la de un sincero amor y devoción a Jesús y a María. Y tercero, la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Concédenos además la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. Hacemos un momento de silencio y pedimos por nuestras intenciones. Oración del día. Cuarto día. Oh benigno Jesús, así como consolaste a tu Padre amado de la pena que le causó la profecía de Simeón, así te suplicamos humildemente por intercesión de San José, que nos concedas la gracia de ser de aquellos que siempre quieren servirte. No permitas que demos mal ejemplo ante los demás y que esperemos con alegría la dicha de alcanzar el cielo y con ello la resurrección, para gozar siempre de tu presencia. Oración. Oh custodio y Padre San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te rogamos y suplicamos, nos alcances, que preservados nosotros de toda impureza, sirvamos siempre con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, recibid cuando yo muera en paz el alma mía. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos solo nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Dios te sale, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenía el mismo Jesús al empezar su vida pública 30 años y era conocido como el hijo de José. San José, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oremos. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste de escoger al bienaventurado José por esposo de la Virgen María, concédenos que le veneremos como protector en la tierra y merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios, tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda a ser ustedes y les acompaña siempre. Amén. Que tengan excelente día. Amén.